Con quien antes me dijo uno no que era más grueso. El Nicolás Miquel. Mejor que yo es más grande, pero el mío es más grueso. Bueno, tengo todo cuenta que el estime de tal, ¿no es cierto?, de que él tiene que poner un epígrafe para que su poema tome fuerte y sea un sonido mítico, ¿no es cierto?, y colgarse del trabajo de otro, y yo lo llené de epígrafe a todos los poemas. Pero los epígrafe son míos. Y quizás el verdadero poema son los epígrafe. Es tarde para que sea tarde, pienso mientras el poeta se esfuerza en aburrirnos, con charla iluminada sobre Raúzón y los aspectos formales de la lectura. Tomás García. Ahogándonos, comencé a nacer ahogándome al revés, ahorcado en mi propia chipa, envenenado mi misma sangre, y así desde siempre infinitamente perdido, botero de orillas que los hombres soñamos, así me le entré a las calles y sus nubarrones, a sus vidrios molidos en el pan de la infancia, y así me fui alejando de los límites y su geometría, en la revolución y sus tenues fogatas que arden por las noches allá arriba en los cerros, así me fui traficando a mí mismo en la quimera del éxtasis, en la heroína de las palabras, en el clorhidrato húmedo de los almacenes donde nos cargamos y descargamos, en el fúnebre ejercicio de la búsqueda, como gaviotas heridas, miles de gaviotas heridas, flotando en las toxinas de los verbos, y así de pronto me observé en la amnésia y la mentira fragmentada, en la florida verdad que todo es o será un imperceptible susurro, una imposible herejía en el clítoris del infierno, una luz, un sol, un soplo que nos ciega, antes del llanto o el adjetivo, la verdad intocable es que nos devuelva la sangre a los erectos ríos del hombre, al pezón y sus cavernas, ahogándonos, ahogándome, así llegué al patíbulo y sus tribunales, al purgatorio de los huiches, a esta sala donde ahora me esposas y humillan, y donde me ahogo, me atoro, me asfixio mi misma sangre. Pero ya era un pezón, loco. Ya, en este librito, lo último. Al amanecer, cuando nadie habla ni repite eternamente el mismo recuerdo, cuando los ciegos ya no cantan. Laura López, alguna vez, la mina más rica del curso, la soñó de una canción sobre tinieblas, sobre alguien que perdía la vista cuando era solo un niño, despertó llorando bajo un bote de olvidados puertos, y silenciosa, lentamente mirando del plácido mar, palpó su sexo, subió los retazos de su calzón, se bajó el vestido de niña feliz en primavera, aturdida vio morir bandurias en el horizonte, quiso recordar, pero no haría la pena el esfuerzo ni los recuerdos, se volcó sobre sí misma, sobre sus ojos de luna tras la tormenta, y encontró a Jesús al final pidiendo clemencia, que le limpien la sangre y que le nuble el rostro. Hace tanto, tanto, frío, tanto, de adentro y de afuera, cierra esa puerta, Laura, Laurita, ven, toma mi mano, mi brazo, toma mi ala, cúbrete con ella, siéntate a mi mesa, toma vino, toma vino, y ríe, por favor ríe, Laurita tempestuosa, haz que estalle en grillos, este bar, este bar que tanto, tanto, tanto nos aprisiona.